Se cumplen este viernes cuatro años de la muerte del cacique de la Junta, Diomedes Díaz, considerado el más grande artista de la música vallenata. Juaco Guillén, su más cercano amigo desde la infancia, recordó para Enlace Radio, Enlace Televisión, aspectos como la humildad que caracterizó al cantautor. Yo recuerdo a Diomedes como aquel actor fue más, la humildad de Diomedes. Nunca puedo, nunca se me sale de la mente la humildad que me dejó Diomedes, que entre más grande crecía, entre más grande era, entre más económicamente estaba mejor, era más humilde. O sea, el lema de Diomedes es que él, lo que pasó, lo que él vivió, su humildad, su pobreza, nunca, nunca, nunca se le pasó de la mente, siempre la mantenía presente. Momentos como los que fue privado de la libertad y después su huida de la justicia, Guillén los evoca con nostalgia, pero también lo retrata con la picardía que caracteriza al hombre caribe. Cuando, cuando me informaron de la cárcel, que cayó preso, yo me fui para allá para la cárcel, le di mucho ánimo, y bueno, luego acá cuando también se voló, huyendo a la justicia, yo estuve al lado de él, tuvimos tres años en la finquita mía, y ahí lo tuve escondido. Ah, ¿era en su finca? ¿Era en su finca? Al principio me lo llevé para la de él, pero allá yo no sé quién pidió el dato a la autodiales, y le tiró un operativo, me informaron que le iban a hacer un operativo, y yo me lo traje a medianoche, a las doce de la noche. A cuatro años de la partida de este monstruo del folclor vallenato, la fama de Diomedes Díaz sigue creciendo entre lo que él calificó como sub-fanaticada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!